¿Qué hay del clima? Elizabeth Ramos, te saludo, muy buen día. Claro que sí, Alejandro, muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues, Alejandro, tenemos un canal de baja presión, el frente frío número 8, que todavía está sobre lo que es el sureste de nuestro país, y la onda tropical número 49. Estos sistemas van a dejar potencial de lluvias y chubascos principalmente por la tarde en zonas de lo que es el oriente, centro, occidente y sureste de nuestro país. Los acumulados más altos, en donde todavía la población no debe bajar la guardia, porque se esperan lluvias importantes que van a ir acumulados de 75 a 150 litros por metro cuadrado, es en el sur de Veracruz y en el oriente de Oaxaca. Mucho ojo en esos estados, muy pendientes a lo que indique protección civil. Y pues, bueno, para lo que es la ciudad de México, esperamos cielo medio nublado gran parte del día. Las temperaturas máximas van a estar oscilando entre los 23 y 25 grados Celsius. Esto quiere decir, ya vamos a notar un ascenso gradual de las temperaturas diurnas y las mínimas entre 11 y 13 grados. Pero la situación es que todavía después de las 6 de la tarde en la zona poniente y sur de la ciudad, todavía esperamos chubascos con tormentas eléctricas. Así que tomen sus precauciones, Alejandro. Este es el reporte. Así que bueno, siguen las lluvias. Gracias. Gracias.